Yo no tengo miedo No tengo miedo al vacío Yo no tengo miedo Yo no tengo miedo al vacío Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo Yo no, yo no, yo no tengo miedo, yo no tengo Yo no tengo miedo Yo no tengo miedo al vacío Y a veces me lleno de ansiedad Cuando paso un mes enterito sin poderte tocar La constelación que vive sobre tu piel Y me hacen falta tus besos de leche y miel Yo no tengo miedo No tengo miedo al vacío Yo no tengo miedo Yo no tengo miedo al vacío Laying in my bed, in a cold sweat Wishing you would hold me, tell me slowly Can't no marry that state It's a full moon, I'm in full bloom But your bed's a thousand miles away Universo parte My breathing is shallow My heart is full My memory is flooded with only you I'm not nervous, babe I'm not swept away I know if it's destiny You'll come to me someday Yo no tengo miedo 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 Cuando estoy conmigo